Funcionarios iraquíes declararon que los militantes de Estado Islámico han disparado armas químicas en una aldea en el sur de Kirkuk. También agregaron que decenas de personas sufrieron de asfixia e irritaron de la piel. Los hospitales en Kirkuk informaron que había recibido a las personas con síntomas de sustancias químicas. El gobernador de Kirkuk, Naimuddin Karim, aseguró que las sustancias químicas fueron utilizadas para intimidar a la gente a huir de sus locales. El gobernador añadió que el Estado Islámico no era capaz de usar armas químicas que podrían hacer un daño severo a los individuos. Un miembro turco del Parlamento, Haysandor, manifestó que más de 52 cohetes de Katsusa habían golpeado en la aldea con sustancias venenosas en los últimos días.